Música 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 Momento perigoso Asqueroso Bastidioso, horroroso Repugnante Hola Hola que hace Bastidioso que hace La madre que lo trajo La madre que lo trajo Hostia Luego os comentaré un detalle Cuando llegáis chicos Vale Voy Voy Se me asusta ahora A ver Cuidado Roper que te da tiempo a poner bombas A ver Cuidado Cuidado A ver A ver No 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 Pero Pero sirve sirve Está bien No es ideal Bueno Está en el Tien Dos Se está moviendo No no está arriba ahora ¿A dónde? Cinco Cinco Venga Te encargas a las tampas Sales Tiene una rima muy fea Tiene una rima muy fea Si Cinco Tiene una rima muy fea Va a poner la tropa No está Qué poco espacio aquí tío Cuidado Me cago en la barba No Siendo Un Me cago en el Tiene una rima muy fea Tiene una rima muy fea Un Tiene una rima muy fea No Tiene una rima muy fea Montra No 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 Segunda para adicto Una para adicto Una para adicto Y captura Oigo Otra, otra un coche Y captura Nice tío Me la habéis cortado tío Igual, que estabas muerto Estaba muerto Por si acaso Si, si, pero por si acaso esta bien Mira, pues esta va a ser la buena Esta es La frase es El estaba muerto, pero no lo sabía 46 35 Dos brachillos Al cuerno con brachillos Ahora si, Alex, dile al rima Por donde le hemos metido el hincado El cuerno POR SELECT Dagtana Tomar por el cuerno A tomar por el cuerno A tomar por el cuerno A tocar los cuernos A tocar los cuernos Aqui los músicos Los músicos Somos los músicos de Bremen, míralo